Es preocupación de nuestro alcalde, Jesús Gálvez, recuperar la seguridad ciudadana. Y es hora de que el vecino se sienta tranquilo. Y es tiempo de darles soluciones. En coordinación con la comisaría de Jesús María, a cargo del comisario, se ha hecho un operativo preventivo. Parece así que en la intersección de la avenida Salaberry, con Punta del Este, cerca de la residencial de San Felipe, se había producido un robo al paso con un vehículo moderno, donde una sonica, con los nervios, se dejó de llevarse a su celular. Su vehículo se quedó en un momento de un accidente de tránsito. Llegando en el momento, solucionó su problema, que ella estaba en una crisis nerviosa. El punto y medio es que tenemos una especialidad de seguridad en primeros auxilios, la señora Nassim Cárdenas, del Grupo Agar, que es paramédico, para que posteriormente venga. La señora está muy especializada y la puede atender. Es preocupación de nuestro alcalde, Jesús Gálvez, recuperar la seguridad ciudadana. Ya es hora de que el vecino se sienta tranquilo, para darles la tranquilidad y le vamos a devolverle la tranquilidad al vecino en la seguridad. Ya es tiempo de darles soluciones.